Buenas noches caballero, lo molesto con cédula verde, registro, inseguro por favor A ver, cédula verde, muy bien Registro, inseguro me la pidió, ¿no? Sí, muy bien, ¿me aguarda por favor? Sí, gracias Hola Martín, ¿qué tal? Bien, bien, no, pasa que estoy un poco retrasado, me paró un control policial y me estaban pidiendo los papeles delante y todo No, no, bien, correcto, el oficial Sí, bueno, por eso, arranquen la reunión que estoy 10 minutos hasta No, pero arranquen, me gustó, ya estoy disfrutado Caballero, está todo en orden, puede circular Disculpe, porque acá la verdad que yo quería darle el ABL, que lo tengo, tengo todos los comprobantes acá Sí, está perfecto, pero no va a ser necesario ¿Seguro? Segurísimo ¿Y el resumen de la tarjeta? No, no, tampoco, caballero Tengo el pago acá, mire, está el pago del supermercado La inflación No te deja la conversación, ¿viste cómo está? Terrible, bueno Pero no te, no sé, llévalo, miralo con tu... No, no, no es necesario, en serio, caballero, está... No, pará, tengo algo para vos Ah, mirá Pagos última de acá, todos, mes por mes, año por año, está todo, todo acá Entiendo Miralo, tranquilo, yo puedo esperar un poco No, en serio, caballero Seguro Puedes circular, está todo en orden Bueno Gracias Dale Gracias, buenas noches, disculpe la molestia No, 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 no Gracias por ver el video.